Hay cositas que cuento dentro del show que son anécdotas, ¿no? Sí. Que he vivido con ella y con otras parejas, y que las cuento en el show. Ah, que has tenido más de una pareja. Increíblemente sí, imagínate. Oye, tú. Imagínate. Fabuloso. Ya con esta, es una cosa increíble. Para que vean el poder del humor, muchachos. El poder del humor es impresionante. Alucina, mira, hay una teoría, te voy a decir una teoría, que es la teoría evolucionista del humor. ¿Ya? Que dice que el ser humano genera el humor para hacerle frente a aquellos... ¿Adversidades? No, a aquellos adversarios que son más fuertes. Tú sabes que no, la teoría darwinista que dice, ¿no? De la selección natural, que la hembra va a seleccionar al macho más fuerte. ¿No es cierto? Dicen, hay una teoría evolucionista del humor que dice que el humor se genera justamente para hacerle frente a esos machos fuertes, ¿no? Y hacerles burlarse de ellos y ganarse a la hembra. Es una teoría. Oh, pero está muy bueno. Porque el humor tiene mucho de inteligencia. Hay que ser muy inteligente para poder manejar el humor. Totalmente. Puede haber gente muy fuerte, chicos muy fuertes, muy guapos de repente, pero... No, no, no. Definitivamente cuando uno ve un programa de humor, bueno, tenemos a los exitosos del humor aquí en Exitosa, y tú ves gente que hace humor, que hace buen humor, ¿no? Y que de repente se lanza algo al aire y que lo agarran y lo convierten y ya es una broma. Eso requiere una... Primero requiere mucha experiencia de vida, ¿no? Segundo, esa inteligencia que hace que tú veas las cosas donde los otros no las vemos. Yo digo que yo hago humor, cosa que es falso, ¿no? Yo tengo un Instagram donde pongo humor sexual. Los que me quieran seguir en Instagram es arroba sexologacarolina. Pongo humor sexual, pero poco de ese humor lo hago yo. Hay algunas cosas que sí lo he hecho. Por ejemplo, una de las últimas cosas que puse es que un chico me invitó a fornicar y yo pensé que iba a salir con un auto, ¿no? Entonces, algunos chistecitos sí son míos, son de mi propiedad. Con la fornicar, muy bien. Claro, pero no todos, vamos a ser sinceros. Pero el programa lo conduces también con humor. O sea, utilizas el humor para conducir el programa, porque ni modo que... Muchas veces. Es un tema serio el sexo, pero también hay que ver el lado gracioso, ¿verdad? Lo que pasa es que además que yo soy así. O sea, yo creo que lo que ven en las cámaras es exactamente quién soy y el hecho de que yo haga bromas no me quita el conocimiento de sexología que yo tengo. Por supuesto, claro. Como que lo agrego y pues a través de la diversión tú puedes educarte mejor. Fíjate tú, y esto te lo digo, porque cuando tú estás en el colegio, por ejemplo, el profesor que te aburre, tú no le entiendes nada y por lo general te jalan la materia. En cambio, tú tienes un profesor que lo hace con humor, que te lo hace entretenido, o a veces sencillamente no es con humor, pero lo hace entretenido, y esa materia a ti te va a gustar, la vas a pasar, vas a aprender más, y muchas veces hace que tú quieras agarrar ese rumbo en la vida. Y te acuerdas incluso del profesor. Claro. Hablando de eso, tengo un profesor, me ha hecho recordar, se llama Freddy Anvía. Saludos, profesor, si me está viendo. Freddy Anvía. Induablemente te está viendo. Me acuerdo de él, me acuerdo de él hasta ahora, el profesor de colegio, porque justamente era muy divertido, él enseñaba física. ¿Ya? Física, ¿no? Un tema medio complicado, ¿no? Pero le hacía tan divertido, hacía sus dibujitos y sus bromas, que todos nos acordamos del profesor Anvía. Entonces es cierto, claro, el humor es un facilitador, digamos, ¿no? Sí, sí. Y en relaciones de pareja, yo diría que el humor es un lubricante. Está fabuloso, sí lo es. El humor es un lubricante, por supuesto. O sea, ya saben, ya no tienen que ir a la farmacia. Ya no, ya no. Hagan reír a su pareja y les olvida de lubricante. Pero es la verdad. Eso es lo que dijiste también al principio del programa, también es cierto y también lo comento en el show. No, es que todo lo que yo digo es cierto. Claro. Yo no me equivoco, ¿eh? Muy bien. Obvio, ¿no? Estoy seguro. Me equivoco muchas veces. A ver. Cuando empiezo el show, digo eso, o sea, chicos que han traído a sus parejas, aprovechen, porque si las hacen reír, tienen el 50% de posibilidades que le digan sí a cualquier pregunta que hagan. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Dijo sí, sí, sí. Dijo sí, dijo sí. Sí, sí. Es así. Así es. Pero es una hora y media tu show. Es una hora y media. Es en la estación de Barranco este sábado. Este sábado. Y el sábado, este sábado, el 20 y el 27. El 13 no, pero el 20 y el 26. Ok. ¿Es una hora y media hablando de sexo? Una hora y media hablando de sexo desde diversas perspectivas. Tengo incluso un par de canciones. ¿De tu autoría? De mi autoría. Hacemos comedia musical también. Ya. Obviamente que son canciones sobre el tema sexual. Supongo que estarás usando lo de Thalía también. Por ejemplo, ¿me sientes? Ya está muy usado ya. ¿Me sientes? ¿Me estás sintiendo? Ya no, ya no. ¿No? ¿Ya? No, ya no. Con mi esposa más bien sí utilizo eso. Sí. A veces. Si me ves, ¿me sientes? ¿Estás despierta? No, pero eso es Thalía ya. Mira, desde que la han utilizado, hasta una candidata a la alcaldía. Ah, eso me contaron, pero no lo vi. Dios mío, ella es el colmo, ya. Sí. No, pero utilizamos canciones, hacemos algunas cancioncillas. Pero hablamos de sexo desde diversos puntos de vista y abordamos diversos temas. Y por eso es que, digamos, el espectáculo dura una hora y media, ¿no? ¿Una hora y media? Una hora y media. ¿Una hora y media es una hora y media? Es bastante, no cualquiera, no cualquiera. No, cualquiera puede estar una hora y media ahí parado, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo ahí importante, pero se logra, se logra. Claro. Yo recuerdo que entré a la farmacia y pensaba que me estaban siguiendo. Porque uno entra así, no entra nervioso cuando eres joven, ¿no? No sabes mucho. Yo entré a la farmacia y pensaba que me estaban siguiendo. Pensaba que iba a encontrar al... A tu mamá. Al papá, ¿no? Al papá de la chica. No, entonces entré así y le dije al farmacéutico, bueno, disculpe, me da un desenfriolito, un bacterín forte, una séptil rojo y un condón. Y me escondía porque te daba vergüenza, pero eso era antes. Ahora los jóvenes, no sé si han dado cuenta, los millennials son recontra superados. No, los millennials van a cambiar el mundo, yo siempre lo digo. Van con la flaca, van con la flaca a comprar el condón. Aquí estamos rodeados de millennials. De millennials, ahí está bien. Sí, menos Anthony, que es un viejo. No, es que... Mira, entran a la farmacia y ¿qué es lo que dicen? Choche, jeves. Jeves, le dicen. ¿Qué cosas son jeves? Yo digo, ¿estás comprando llantas? Jeves, pero tradúceme a... Jeves es el condón. Ahora le dicen jeves al condón. Sí, es normal, no, él sabe. No, él no sabe, él es virgen. Le dicen jeves, ¿me entiendes? Jeves, pero ¿de dónde viene esa palabra? Como poncho, claro, jeves, ponchos, profilácticos, donkons, capuchas, no sé. ¿Pero de dónde viene la palabra jeves? Ah, porque es un... El condón, pues, es un... Es como un jeve, pues, ¿no? Es como un jeve. Es como un jeve. Es este... Elástico. Ah, el elástico. Claro, eso le llaman bien. Ya, ya, ya. Hay otro, no me recuerdo, pero... Ya, elástico, elástico. Elástico, es como... Caramba, el material. Ah, entonces entran con su flaca y ya, sí. Claro. Y encima agarran y te pillan así, ¿no? Dame 10 tamaño extra large con espuelas, color azul, lubricante y gorda. ¿Qué sabor quieres? Maracuyá, ¿tiene maracuyá para la gorda hoy día? Digo, ¿qué tanta vaina le ponen? Y la verdad, ¿no estás comprando jugos? De verdad, o sea, ¿qué sigue? Sabor, condón sabor camucamo, aguaymanto, fresa con leche. Sí, claro, pero ¿por qué no? Aguaymanto yo lo compro. Pero vamos a hacer un programa sobre el condón. Aquí estoy esperando que todas las empresas de condones me envíen sus muestras de condones para yo poder mostrarles a ustedes todos los condones que hay en el mercado. Es más, te doy una idea así chévere. Tú sabes que ahora se han hecho famosos en YouTube estos cuando abren cosas. Sí. ¿Cómo le llaman esto? Unpacking. Unboxing. 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 Unboxing, sí. ¿Por qué no haces un unboxing de condones? Sí, podría estar bueno. Sí, estoy esperando. Todas las marcas, los que me están escuchando, de todas maneras ya les estamos mandando los mails y todo para que ustedes manden las muestras. Son duras, ¿ah? Yo también he ido. Duras las marcas. ¿Sí? Duras. Sí, duros, duros, duros. Hacen honor al... Sí. Hacen honor. ¿Puedo decir marcas? No, no. Si las vas a mencionar todas no hay problema. No, si las voy a mencionar. ¿Para qué las voy a mencionar? Pues si las vas a mencionar todas... Picen no, o sea, picen por favor a Carolina y luego las menciono. No las voy a mencionar. No, pero aquí vamos a nombrarlas todas. Todas las que hay en el mercado. Pero sí las menciono en el show, ¿ah? Incluso tengo un condón femenino. Ah, mira. Ahora es... Lo encontré. Porque yo les había dicho que yo tenía condones femeninos, pero no lo encontraba. Ahorita lo encontré. ¿Aquá en Lima lo has encontrado? ¿O te lo has enviado? No, acá en Lima, porque es que él lo tenía puesto y no me había dado cuenta, entonces... No, mentira. Ah, sí. No, o te lo pueden enviar. No, 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 no. Lo traje de afuera. Lo traje de Estados Unidos y ha paseado el mundo conmigo. Está viejo. Pasa que los condones femeninos son muy caros. ¿Ah, sí? ¿Cuestan 10 dólares? O sea, 34 soles, 3 condones. Ya. Pero son fabulosos. Ya, pero son... ¿La va a usar o...? Todos los condones son para tirar. El otro día me llamó un chico y me dijo que si podía usar un condón cada vez que tuviera relaciones sexuales. Y le dije, claro y tal. Entonces expliqué que bueno que uses condón cada vez. Y después me escribió otro oyente y me dice, creo que el chico te estaba preguntando si podía usar el mismo condón en cada relación sexual. Entonces yo, oh, porque a mí me parecía muy rara la pregunta, ¿no? Entonces el chico me explicó, por suerte, porque a veces que yo no entiendo mucho las preguntas que... Condón reversible. Que me hacen, claro. El condón reversible deja los espermatozoides para afuera y después... Oye, es cierto eso. Es otra cosa que yo digo en el show. Yo creo que no, ¿no? Pero de todas formas te lo pregunto. ¿El condón realmente lo inventó el Dr. Condom? ¿No? ¿De qué me hablas? ¿Me estás tomando el pelo? No, 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 no. Es en serio. No. ¿No sabías eso? No. Bueno, yo he investigado y dicen que el condón... ¿Por qué le dicen condón al condón? No sé. Porque lo inventó el Dr. Condom. El Dr. Condom lo inventó... ¿Tú me estás tomando el pelo? No, es en serio. Pero si eso se inventó en la antigua China y era tripa de cordero. Ah, bueno, pero cuando ya... Eso fue, digamos, lo más básico y básico y básico. Esa era una tripa. Le llamaban jeve. Es más, de ahí viene... Escúchame, de ahí viene el término, la forma coloquial de decir me jalaba la tripa. Ese es el... No, tampoco sabes... Explícale el término. No, sí, 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 sí. Él no sabe de eso. De ahí viene, de ahí viene. No, me metas con mi ángel. Él no sabe de eso. No, pero digamos, esto del Dr. Condom, estoy hablando del siglo XVIII más o menos, ¿no? O sea, cuando ya lo hacen... ¿Con látex? Lo elaboran con látex de alguna manera. Entonces, el que lo inventó se llamaba Condom y por eso le pusieron... Ah, fíjate tú, voy a investigar eso para el programa del condom. Cuando murió, en su honor, le pusieron su apellido a su invención. De lo cual a mí me lleva a la siguiente reflexión. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno inventa, ¿no? Porque le zampan tu apellido. Imagínate que yo hubiese inventado el condom. En estos momentos oiría frases como... Uy, se me rompió la Herrera. Claro, claro. La Herrera me falló. Trajiste mota. O sea, no. Te frían el apellido. Pero bueno, eso... Pero ya está muerto, ya no te importa. No te vas a enterar. No estoy tan seguro, digamos. Yo lo investigué y por ahí dicen que es... Me parece muy bien. Es un comediante investigador. Por favor, estoy investigando. Pero vamos con una pausita comercial y regresamos en 10 segundos. Son las 12 y 30 en punto y en 10 segundos estamos de regreso. Ya regresamos con Entre Sábanas con Carolina Mota. Las propuestas de la Capuñay. Para atender a la mujer en peligro, implementaremos 43 comisarías de la mujer. Con policía, fiscal de turno, médico legista, abogada, psicóloga. Todas mujeres. Nada mejor que una mujer para comprenderte y apoyarte. La Capuñay, alcaldesa de Lima. Marca las dos Bs de Unión por el Perú. Hay que incluir este tema. Es indispensable. Póngase a pensar en lo que éramos y lo que podríamos ser hoy. ¿Por qué no está preso? Porque eres congresista. ¿Para qué contratas a alguien con esos antecedentes? Si no pasan la valla del 4% para afuera. ¡Punto! De lunes a sábado, de 6 a 9 de la mañana, estaré con ustedes aquí, en Exitosa, la radio del Perú. No se lo pierdan. Nicolás Lúcar, en Exitosa. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Exitosa Noticias. El microinformativo, de Exitosa. 12 de la mañana, 32 minutos. Jefe del Gabinete, César Villanueva, se hace presente en el debate de proyectos que plantean la bicameralidad y la no reelección congresal. Villanueva llegó al Palacio Legislativo a las 11 y 47 de la noche, acompañado de Vicente Ceballos, titular de Justicia. Cabe mencionar que el Pleno del Congreso aprobó, pasadas las 11 horas de la noche de este miércoles, una cuestión previa para que el primer ministro, César Villanueva, acuda al hemiciclo para que defienda la posición del gobierno sobre las reformas constitucionales planteadas. Sobre esto tenemos más información en vivo con César Villanueva. Adelante, César, te escuchamos. Gracias, así es, información en vivo desde el Congreso de la República. En este momento ya se ha renovado el debate del Pleno del Congreso sobre la reforma constitucional y el retorno de la bicameralidad al Parlamento. Precisamente ahora ya se está realizando en presencia del premier César Villanueva. En este momento quien tiene la palabra es la congresista fujimorista Úrsula Letona. Escuchemos. En un Estado de Derecho lo que impera es la ley. Ya lo decía Rousseau, son las leyes y no los hombres los que gobiernan una nación. de eso se trata, señor premier, su invocación, de respetar las instituciones, de garantizar de quienes somos representantes del poder, podamos garantizar el Estado de Derecho. En el marco de la ley, señor presidente, la ley de leyes, nuestra Constitución, aquella que muchos critican y que, como lo ha dicho el congresista Torres, ha devuelto a este país un modelo de crecimiento económico, donde las cifras en igual periodo han superado drásticamente modelos estatistas, donde se ha permitido que nuestro país libere mucha gente del círculo de la pobreza. Y donde hoy, gracias a ese modelo económico, nuestro país está reinsertado en la economía mundial. No aprovechen estos espacios de crisis para proponer medidas radicales. La Constitución, de hecho, debe tener mucho que mejorarse, pero el modelo económico es un modelo exitoso. Y lo dijo el congresista Torres, los corruptos son las personas, no las instituciones. Son quienes lo conforman, quienes trabajan o roban en lugar de hacerlo. Esos son los corruptos. En parte de las declaraciones de la congresista Úrsula Letona, frente a lo que fue anteriormente las declaraciones del Congreso de José Miguel Castro, quien apoyaba la Constitución, la cual se viene aplicando en estos momentos en el Parlamento Nacional, quiere decir que la presencia de Villanueva fue una tía de votación y con 66 votos a favor, 36 en contra de una abstención, se decidió su presencia de manera acelerada el día de hoy en el Pleno del Congreso. Esa es la información hasta el momento, César Zúñiga para Exitosa. Muchas gracias, César. Más adelante estaremos actualizando esta información con César Zúñiga desde el Congreso. Son 12 de la mañana, 36 minutos. Tú estás en Exitosa. Continuamos con Entre Sábanas con Carolina Mota. Continuamos con Entre Sábanas con Carolina Mota. Y regresamos, son las 12 y 36 minutos. Les mentí, les dije 10 segundos, pero no sabía que se venía un micro, así que les mentí. Mira, tenemos algunas preguntitas y comentarios por aquí. Muy bien. Vamos a ver qué dicen por allá. Oh, Ale Rodríguez dice, un tema muy importante el de hoy, la risa es la cura del alma. Saludos a tu invitado. Sí, definitivamente, la risa es indispensable, ¿no? En todas las épocas, en todas las culturas, la gente se ríe. Sí, por supuesto. Ahora, hay una diferencia entre el humor y la risa, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre humor y risa? La risa es el efecto del humor. O sea, sin... El objetivo del humor es la risa, pero puede haber risa sin humor. Ok. Bueno, puede haber una risa nerviosa también. Exacto, puede ser una risa o una risa provocada. Oye, me puedo reír. Me puedo reír ahorita, pero no ha habido humor, no me han contado nada, ¿no? Digamos. Ambos, ambas ayudan. O sea, de hecho, las risoterapias, valga la aclaración, este show se titula risoterapia del sexo, pero no es una risoterapia, es un show de stand-up comedy al que le puse risoterapia del sexo. Claro, no hay que confundirlo. No hay que confundir. No es una terapia, es un show. Es un show. Donde te vas a ir a reír. Claro, es un show de stand-up, ¿no? Porque en las risoterapias, justamente, es donde se trabaja mucho esta risa provocada, este, intencional, ¿no? Este, porque así sea intencional o hecha drede, igual es beneficiosa para la salud. Entonces, se hacen muchos ejercicios de respiración, el ha-je-ji-jo-ju, ¿no? Este, eh, meditación incluso, ¿no? Este, para provocar esa risa. Esa es una terapia de, terapia de la risa, ¿no? No hay mucho, hay humor, pero poquito, digamos. Ya. El show más es concentrado en la risa. Ah, ya entendí. En cambio, en este caso, mi show, o los diversos shows de stand-up, son shows de humor. Claro. Son shows de humor, en donde dices una serie de, un guión, un texto, que está armado de tal manera de que te cause risa, ¿no? Que te cause gracia, ¿no? Entonces, armas. Ponte los audífonos, te invito, y me están informando que desde el próximo mes ya habrá condones femeninos aquí en Lima, así mismo. Me lo mandaron a las 12 y 27, o sea, hace 12 minutos. El próximo mes tendremos condones femeninos en Lima. Así que a todos los que les llamaba la atención, de todas maneras se los voy a mostrar. Necesito todas las muestras de condones para poder mostrarles toda la variedad que hay. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, Carolina. Soy Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Ahí, escuchando a tu compañero. Sí, totalmente cierto. La risoterapia es risa. Pero ahí nomás sí no concuerdo con él en el sentido que la risa es natural en la risoterapia, porque eso guarda mucha relación con las hormonas. Cuando un ser humano está enojado, triste o alegre, o sea, una alegría natural como la risa natural, genera hormonas, aumenta las defensas del organismo, eso está demostrado científicamente. Por eso, como no me canso de decirlo y siempre lo voy a decir, la salud del ser humano, incluso su destino, está muy ligado a factores que la ciencia aún desconoce y recién está investigando. Ya con esto acabo. Pero lamentablemente, la gente materialista, cuando el médico le dice, tienes cáncer, tienes sida, recién buscan un chamán, un curandero. Cuando la medicina ya da tu límite, recién buscan otros medios que no sean los materialistas para curarse, pero ya es tarde, ¿no? Entonces, un ejemplo clarísimo es la risoterapia, que aumenta las defensas y, bueno. Totalmente. La paciencia está en estudios y ojalá que la humanidad se dé cuenta, pero no cuando sea muy tarde. Gracias. Totalmente. Gracias, Juan Carlos. La risa es una excelente cura. Lo vimos con aquella película de Robin Williams, de, ¿cómo se llamaba? Sí, vamos a un cortecito porque tenemos información en vivo. Ya volvemos a seguir hablando del buen humor. ¡Exitosa! Pleno continúa debate de los proyectos de ley que proponen el restablecimiento de la bicameralidad en la estructura del Congreso de la República. César Villanueva ha tomado la palabra. Escuchemos. Vicky Torres mismo ha señalado el tema del financiamiento. El tema de la no reelección, que preocupa mucho. Sin embargo, ha sido propuesta también de acá, de este foro democrático, por miembros de mi bancada, el tema de la reforma judicial es un tema que ha tenido iniciativas también desde este Congreso. Así que no son cosas nuevas y por lo tanto no son cosas complejas que no se pueda poner de acuerdo democráticamente. Y nuestro gobierno, en absoluto respeto a las competencias del Congreso, ha venido y lo hemos presentado. como dije en mi presentación anterior, inusualmente un presidente viene y deposita las propuestas del Ejecutivo. Esa es una muestra de respeto a la democracia. Así que ponerse sensibles para decir que el Ejecutivo quita las capacidades al Congreso de tomar las decisiones no es correcto. Presidente, se pueden decir muchas cosas, pero cuando uno habla fuerte, a veces creen que es confrontacional, no es así, probablemente los selváticos hablamos así fuerte, pero todas las propuestas entonces no son medidas radicales. radical puede ser presentar una propuesta de reforma de la justicia, si es radical, no es radical en los términos en los que se quiere presentar. Pero sí es fundamental en una situación como la que tenemos hoy, con corrupción en todos los niveles. Y entonces hay que dar una medida clara, firme, integral. Pero, acá lo que se ha dicho es, con esa reforma no resolvemos los problemas. Con la reforma política no resolvemos los problemas. Claro que no es una propuesta mágica para resolver todos los problemas, pero sí es una propuesta de reforma constitucional para mejorar un país y hacerlo más decente y más viable. Por eso nuestra pasión para pelear por estas cuatro reformas. no con el Congreso, sino con la corrupción, sino con la inestabilidad política. Esas son nuestras, nuestros rivales. No son ustedes. Ustedes lo que tienen que hacer es ayudarnos a construir este país. Hemos escuchado democracia, la democracia no se puede construir en un país lleno de corruptos, la democracia no se puede construir en un país inestable políticamente, la democracia no se puede. Entonces, construir bajo esta crisis, bajo los escombros de una crisis política, no se puede. Y yo creo que acá tenemos gente absolutamente democrática y generosa para entender una lectura política en estos momentos y saber, 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 tomar la decisión correcta con generosidad. Mucho más, mucho más, colegas congresistas, presidente, que con el tecnicismo legal. Acá es una decisión política y estoy seguro, completamente seguro de que acá se tomará la decisión en beneficio del Perú, no en beneficio del gobierno, no en beneficio de decir, quiero como Congreso, demostrar mi autoridad y mi competencia, que no me quiten la competencia. Este Ejecutivo no quiere quitar la competencia de nadie, pero también tenemos la responsabilidad de gobernar y para eso necesitamos las leyes que el país requiere. No son todas las reformas que se necesitan, pero es el inicio. Como dice el dicho, camino se hace al andar. Yo no puedo de la noche a la mañana construir toda la carretera de desarrollo democrático que este país necesita. Se ha hablado de la economía, por supuesto. Necesitamos un país con una fortaleza económica potente y para eso necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos, para fortalecer los derechos humanos, la democracia, necesitamos estas reformas. Que la justicia sea igual para el pequeño y para el grande. Presidente, acá no hay una suerte de privilegios de uno sobre el perjuicio para otros o para la gran mayoría. Por eso, Presidente, no he venido, como dice mi amiga Lourdes, a quien estimo mucho, he estado de mi cama acá al Congreso. He estado acá tan cerca en mi oficina, escuchando cada intervención, cada congresista y viendo entonces la necesidad, no por poner contra la pared a nadie, no es nuestro estilo, sino una invocación de que sigamos en el camino que se había empezado muy bien y queríamos que termine como sé que va a terminar bien la decisión serena y generosa de este Congreso por las cuatro reformas. Y tan importante, Presidente, colegas congresistas, es que he evaluado estas reformas, congresistas, como se ha hecho con el Consejo Nacional de la Magistratura o ex-Consejo, para formar la nueva institución con nuevo nombre, con ajustes. Nosotros hemos presentado a este Congreso para que reciba, lo debata y tome las decisiones que corresponde. Nadie les está poniendo una pistola para tomar su decisión. Presidente, yo lo que invoco es a la serenidad. Yo lo que invoco es, Presidente, tomar el Perú como el objetivo mayor de nuestras decisiones políticas. Por eso hemos venido, Presidente, prestos a su invitación a esta nuestra casa de la decisión democrática por el país. Y entonces, una reforma del Poder Judicial es necesario en este país. Una reforma del financiamiento que reconocemos ha sido estudiado, es bueno para nuestras instituciones políticas, frente a la sospecha del lavado de activos o de cualquier otra fuente ilegal. Es bueno para nosotros, como institución, como políticos. El tema relacionado a la bicameralidad ha hecho el debate amplio y el tema, finalmente, de la no reelección. Esa generosidad de ustedes, colegas, tiene que transmitirse un hecho y un voto concreto. Y, por eso, termino, Presidente, resaltando, 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 que todo esto, todos nos debemos sentir orgullosos de llevarlo no a que decida el Ejecutivo, no a lo que decida el Congreso. Nosotros, ustedes y nosotros, le estamos proponiendo al Perú, al pueblo del Perú. Y, por lo tanto, es en el referéndum que el 9 de diciembre debe hacerse sin falta alguna. Es el pueblo el que dirá si acepta o no acepta la bicameralidad, si acepta o no acepta las modificaciones del financiamiento, si acepta o no acepta una reforma judicial y si acepta o no acepta la no reelección de este Congreso. Gracias, Presidente. Gracias, congresistas. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del congresista y titular del Consejo de Ministros, César Villanueva, en el debate de proyectos que plantean la bicameralidad y la no reelección congresal. 12 de la mañana, 53 minutos. Tú estás en exitosa. Continuamos en Entre Sábanas con Carolina Mota. Exitosa en Lima, 95.5. Seguimos, 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 seguimos. Son las 12 y 53 minutos. Carlos Sález dice, la risa es buena para la salud, doctora hermosa. Totalmente. Por eso yo me mantengo así, con mis 26 años parezco de 15. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque es que me río todo el día. Te estoy mirando de reojo, Anthony, porque estoy sintiendo que se te está moviendo el ombligo de risa, ¿ok? Te estoy sintiendo, Anthony. Yo cada vez que digo que tengo 26 años él se ríe. ¿Por qué será, Anthony, por favor? No sé, porque parezco de 15, gracias a la risa. Pedro Luis Gamboa. Uy, va a estar bueno y entretenido el programa de hoy, no me lo pierdo. Gracias, Pedro Luis. Alex Pedro Suárez dice, doctora, tips, por favor. A ver, ¿qué nos puedes dar de un tip sexual a través de la risa? Un tip, mira, así de simple, si te ríes antes de hacer el amor, estás más relajado, más predispuesto, ¿sí? Mucho más predispuesto, por la propia risa. O sea, cuando prueben reírse, van a ver una comedia, después de ver el show, por ejemplo, es un excelente momento para ir a un hotel. O sea, sale del show al hotel de al lado. Y te va a ir recontra bien, te lo aseguro, te va a ir recontra bien. Ok, ¿qué es lo que produce? Produce, por ejemplo, si te relaja, yo podría decirte como sexóloga, que entonces puedes tener unas eyaculaciones más prolongadas, ¿no? O sea, que tu etapa de meseta sea más prolongada. Claro, además, lo que sucede es que a veces puede pasar que el sexo lo puedes tomar demasiado serio, ¿no? Un poco tenso, quizás. El sexo es un tema serio que hay que tomarlo en broma. Sí, o sea, es un tema... Por eso tú estás haciendo... Es un tema serio... Es un tema serio, claro que es un tema serio. Es como cualquier tema se puede tomar en broma, digamos, cualquier tema. Pero en este caso, el tema sexual a veces puede ser problemático y justamente por eso es que hay sexología, ¿verdad? Porque hay que resolver ciertos problemas, que a veces surgen esos problemas porque no los tomamos muy en serio. ¡Exactamente! Entonces, relájense un poco, vayan a ver un show, qué sé yo. No sé, tú debes saber mucho más, pero debes haber muchísimos problemas sexuales que muchas veces aparecen por la cabeza, ¿no es cierto? Es un tema psicológico, ¿no? Casi todos, casi todos. Entonces, porque estás acá, acá, acá. Entonces, ¿qué mejor que ir a ver una comedia o ver una película o reírse con amigos, relajarse y olvidarse un poco del tema? Y de ahí viene la cercanía. Yo soy de la propuesta, por ejemplo, de que la sexología como terapia es algo que debería desaparecer. ¿Por qué? No va a desaparecer nunca. Es como decir que la psicología desaparezca. No, porque lo fabuloso sería que la gente se educara tanto que no necesitara luego ir a una terapia, ¿no? Que no sea un problema. Pero eso es mentira, es como una utopía, ¿no? Pero sería fabuloso que la gente estuviera tan educada que entonces que termináramos sin esa necesidad de ir. Todo es culpa del loco de Freud. Todo es culpa del loco de Sigmund Freud, pues. ¿Tú eres freudiano? No, 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 pero... Pues yo lo odio. Yo lo amo, en realidad. Yo ya lo dije en este programa. El hombre estaba obsesionado con el sexo. El tipo pensaba que todo venía del sexo. Todos los problemas de la humanidad se debían al sexo. Claro. Te voy a contar algo de Freud, no sé si sabías, pero es una negocia. Yo cuando me enteré de eso dije que este tipo está loco. O estaba loco. Freud a los 42 años decidió no volver a tener sexo. Decidió no volver a tener sexo. Esas cosas de la vida. Yo amo a Freud por una cosa. Porque gracias a que él se equivocó tanto. O sea, él hizo todas sus teorías en base a sus estudios. Y chévere, perfecto. Lo bueno es que después se tuvo que estudiar mucho para decir que Freud estaba equivocado. Lo bueno es que se equivocó en todo. Pero en estos días, hace 10 días vi la historia, la biografía de Freud. Sí. No, tampoco vamos a decir que Freud fue un genio, ¿no? O sea, fue un genio. Crear toda la escuela psicoanalítica es un tremendo aporte. Claro, también fueron unos genios los que crearon la Inquisición entonces. No. Bajo tu teoría. No. No. Pero digamos, crear toda la escuela. Psicoanálisis. Vas a un psicoanalista para que te revuelvan los problemas desde que estabas tomando pecho de tu madre. Absolutamente innecesario revolver todo por dentro para después tratar de resolver. A ver, puedes estar 10 años en un psicoanalista. No, no, no. Yo estoy totalmente en contra del psicoanálisis. Sí. Totalmente en contra del psicoanálisis. Yo lo respeto bastante, la verdad. Yo respeto cualquier tipo de terapia. Incluso cuando tú vas a una terapia sexológica, cuando tú vas a una terapia sexológica, si te tratan con psicoanálisis, perdiste. O sea, de hecho, no conozco a nadie que lo haga. Son todos conductistas. O cognitivo-conductual, o la escuela cognitivo-conductual. Pero no conozco a ninguno psicoanalista que trae problemas sexuales. Pero... No conozco. Probablemente hay algún loco por ahí. Yo respeto a los psicoanalistas como respeto a los psicólogos. Ah, me alegro muchísimo. Como respeto a los psiquiatras, como respeto a todas las, digamos, escuelas psicológicas, ¿no? Este... Hay un psicólogo español que yo admiro muchísimo que dice que muchos problemas se podrían evitar si no existieran tantas personas que hoy por hoy estuvieran practicando el psicoanálisis. ¿Ah, sí? Sí, sí, es fabuloso. Tiene varios atractores. Es fabuloso, bueno. Bueno, pero yo tampoco conozco tanto el tema como para decir, vamos a hablar de eso. Vamos a reírnos un poco. Nos tenemos que ir a una pausa, además. Entonces, después venimos con el consultorio del humor. Muy bien. ¿Qué te parece así? Excelente. ¿Lo puedo decir? Sí, claro, está muy bueno. Consultorio sexológico del humor, consultorio del humor. Hagamos el humor, ¿qué te parece? ¿Ah? Hagamos el humor. Hagamos el humor, no, porque nosotros vamos a responder preguntas. Entonces, a partir de la próxima parte, yo voy a estar leyendo sus preguntas para que ustedes me digan quién se las responde, ¿ok? Muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos en exitosa la radio del Perú. Yo estoy con Jaime Herrera. ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué redes? En Facebook, Jaime Herrera. En Instagram, Jaime Herrera Comediante. Eso, esas dos. Ok. Recuerden que este sábado, Jaime, va a estar en la estación de Barranco. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche estará Jaime Herrera en la estación de Barranco este sábado hablando sobre risoterapia del sexo. Ya volvemos. Ya regresamos con Entre Sábanas con Carolina Mota. La ciudad más importante de la Sierra Norte del Perú, Cajamarca, situada al margen este de la cordillera de los Andes. Cajamarca, una ciudad en constante crecimiento, fue zona vital del Imperio Incaico, donde se produjo la captura de Atahualpa y surgió la mágica leyenda del cuarto del rescate. Cajamarca es baños del Inca, laderas de colores, centro vital de uno de los carnavales más pintorescos del mundo, donde corren ríos de leche y abunda carne de primera. Cajamarca, conocida como la flor del cumbe. Cajamarca, exitosa por su gente. Cajamarca, exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con Entre Sábanas con Carolina Mota. Entre Sábanas con Carolina Mota. Me acaban de mandar un chiste buenísimo. José Luis Rodríguez me mandó un chiste buenísimo sobre sexo. Vamos a ver. Le voy a leer algunos de los comentarios que mandaron ustedes y espero sus preguntas. Y nos dicen quién la contesta. Si la contesta Jaime, lo contesto yo. O si quieren alguna de las respuestas que yo ya he dado alguna vez y que se las conteste Jaime, pues va a estar bien interesante. Alex, Pedro, ya lo leímos, ¿verdad? Edwin, doctora, ¿qué pose sería la mejor para tener un orgasmo con mi pareja? Necesitamos más... Esta pregunta está rara. Necesitamos más... Es una pregunta muy genérica, creo, ¿no? Sí. ¿Qué pose? Yo creo que... ¿Qué pose para tener un orgasmo? No sé si el orgasmo lo quieres tener tú, lo quieres tener ella, quieren tenerlo juntos. Tienes que ser un poquito más específico, ¿no? Yo creo que con cualquier pose podrías lograr el orgasmo siempre y cuando lo hagas bien. Bueno, también depende de... No, porque existe algo que se llama fijación de método que no te permite sino tener orgasmo en una sola posición. La mujer. El hombre solamente con la mano. Sí. Fijación de... Fijación de métodos. Fijación de métodos. Fijación de métodos. Que es que estás acostumbrado a un método para tener un orgasmo y solamente consigues tener orgasmo a través de ese método. Pero esas no son todas las mujeres, ¿o sí? No, 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 no. Son todas las mujeres ni son todos los hombres. A los hombres les suele suceder cuando tienen una forma muy específica con la masturbación y se acostumbran tanto a ese ritmo, a esa velocidad, a esa presión... Que solo llegan con... Que solamente tienen orgasmo a través de eso. Uy, pobrecitos. Entonces cuando quieren tener relaciones con una mujer pueden pasar dos horas y no tienen un orgasmo porque no sienten esa misma sensación que están sintiendo cuando se masturban. Y al final tienen que hacerlo ellos mismos. Exactamente. Tienen que salir de la mujer, retirarse, retirarse... Lo hago yo, lo hago yo. Exacto, déjame que yo lo hago. Y trae muchísimos problemas de pareja porque la mujer se siente muy frustrada. Él conmigo no puede tener orgasmo, solamente lo puede tener con la mano. ¿Qué estará pensando? ¿A quién estará extrañando? Claro. Y no es un problema de la mujer y muchas veces el hombre está frustrado, claro. Siente celos de la mano. Tú lo dices en chiste, pero ayer recibimos un comentario donde una chica dijo que a ella no le gusta que su marido se masturbe. Hay muchas mujeres que sienten celos de que el marido se masturba. Pero eso es absolutamente natural. Ojo que eso también hablamos en el show del tema de la masturbación, ¿no? Tú sabes que una vez... Tú eres casado. Yo soy casado, claro. ¿Hace cuántos años? Hace cuatro. ¿Los hombres casados se masturban? Por supuesto que sí. Se masturban más y mejor. Eso es lo que yo digo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué se masturba un hombre casado? Ese es un mito. Hay un mito. Yo digo, hay... Hay mitos con respecto al matrimonio. Ese es uno de los mitos. El hombre casado... Y eso piensan los hombres solteros. El hombre soltero piensa que después de casado se va a dejar de masturbar. Y eso es falso. Un hombre casado se masturba más y se masturba mejor. Claro que se masturba más. Porque tiene más experiencia todavía. El hombre casado se masturba más porque la mujer cierra más las piernas también. Entonces, había alguien que decía... Mi hermana decía, no hay nada mejor, no hay ningún anticonceptivo mejor que la torta de boda. Tú te casas y dejas de tener sexo. Mi hermana tiene esa teoría. Te casas y dejas de tener sexo. Mejor anticonceptivo es la torta de boda. Y otro que me decía... Ay, cómo era ese que me decía que... Dos cosas. Este estaba buenísimo. Uno que decía... Uno se masturba más cuando está casado. Porque cuando tú estás soltero andas con una, andas con la otra. Aquí, allá... Te distraes más, digamos. Cuando quieres ser fiel y estás casado, terminas masturbándote más porque no tienes tanto sexo. Y otro me decía... Nadie sabe lo que es tener sexo obligado hasta que se casa. Con respecto a los hombres, no a las mujeres, obviamente, ¿no? Este... Cásate para saber lo que es tener sexo obligado. No tienes ganas y tu mujer te pide, te pide, te pide, hasta que tú al final, bueno, dale, vamos. Entonces, tienes sexo obligado. Yo tenía una amiga que me decía que pasaba casada. Este... Pasaba eso, ¿no? Que su esposo le pedía atender intimidad. No quería. Entonces, le decía, bueno, entonces voy a masturbarme. Y... Anda, vete a masturbarme. Ella es feliz. Me dice, feliz porque yo podía dormir tranquila, no me fastidiaba. Que ese masturba ya está totalmente... Claro. Porque... No sé. Pero además que están los masturbadores, uno de los productos que yo siempre muestro que además que están en las tiendas de sexo son los masturbadores. Y los masturbadores son fabulosos. Primero porque el hombre puede tener relaciones sexuales con otra cosa que no sea la mano o la esposa. A ver, un masturbador para hombre. Claro. Es como un... Un guante, un tubito. Un... Algo para introducir. Introduces el pene, suavecito, tiene textura por dentro, le pones lubricante. Ah, mira. Manipulas, jalas, haces, deshaces, daces en cuenta. Y piensas como que estás... ¿Ah? En otro lado. Bueno, o haces el amor con tu esposa con el masturbador o si no, ponte los audífonos, por favor. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Carolina. Soy yo. La única. La inigualable. No hay otro igual que tú. ¿Con quién hablo? La inigualable cuando hablo contigo. Mira. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Mira, cuando yo era joven... Ay, no me dices. Tenía problemas con la eyaculación. Ya. Incluso de mi primera pareja, cuando yo me vine muy rápido, hasta me quiso pegar. Pero ahora, mira, yo tengo 70 años. Ya. Ya. Y entonces, mi eyaculación es recónica, retardada. Ya. Si yo creo que la mujer esté excitada, puedo durar dos, tres horas. Aunque no lo creas. No, sí lo creo. No. Y a la mayoría de ella se hace feliz. Eso. Entonces yo, mi pregunta era, si eso no atenta contra mi salud o... No, para nada. Para nada. A ver, puedes tener un paro cardíaco. Pero nada más. Ah. ¿No? Pues... Nada más. Solo eso. Es un detalle. ¿Ah? Si pasa eso, digo así, el amor te es lindo. Claro. Te mueres con una sonrisa en la cara. Te mueres feliz. La mejor forma de morirse, creo. Claro. No, 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 no. Lo que sí te recomiendo, si de verdad son dos o tres horas, como me estás diciendo, es que de verdad vayas al cardiólogo. No es mentira, no es chiste. Ve al cardiólogo porque estás haciendo ejercicios aeróbicos. Bueno, pero el cuerpo te avisa, ¿no? Cuando estás mal del corazón, el cuerpo te avisa. Cuando estás mal del cerebro, también el cuerpo te avisa. Pero mi doctor me dijo, mientras tú no tenés problema con la elección y eso que te retardas un poco, no es nada malo, ¿no? Igual que tú. Yo quería que tú me lo certificaras porque para mí tú eres la excelencia de las excelencias. Está bien, mi amor. Oye, Armando, pero yo te voy a aplaudir, ¿ah? Disculpe. Te voy a aplaudir. Armando, 70 años y duras tres horas. Esa conversación que tuviste con la chica que no era chica. Ya. Sí es chica, sí es chica. O sea, hay varios factores en lo que tú no tuviste esa acertada, ¿no? Ah, no. De esta manera fue bonito. Bueno. Yo te agradezco, mira, nuevamente por todo el conocimiento que nos das, la alegría que nos hace sentir. Y mi última pregunta era, dime, ¿tener una gama de chistes sexuales los cuales haga reír a la mujer es bueno? A ver, vamos a preguntárselo a nuestro humorista. Mira, es bueno dependiendo del momento. Eso es importante, ¿no? Hay que saber en qué momento cuentas un chiste y qué tipo de chiste. Totalmente cierto. Si recién conoces a la chica, no te vas a mandar con un chiste rojísimo, ¿no? Puedes ir con un chiste más sutil, más blanco. Tú sabes que a mí no me gustan los chistes. Ya. Los chistes chistes. Con formato de chiste, digamos. Con formato de chiste. Bueno, habrá alguno que otro que me parece gracioso ahora que me mandaron uno que está bien bueno, pero que es un meme en realidad, no un chiste. Que está el hombre parándose de la cama poniéndose los pantalones y la mujer con un traje de policía diciendo, multado por exceso de velocidad. O sea, el esposo con eyaculación precoz y él lo pone multado por exceso de velocidad. A mí los chistes chistes son pocos los que me gustan, pero me encantan esas bromas. No las bromas de doble sentido, que tampoco me gustan, pero sí que me hagan reír con mucho humor. El ingenio. Exactamente. Las frases ingeniosas. La inteligencia. Las salidas divertidas. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a un cortecito con una información urgente y volvemos con las preguntas de ustedes que las vamos a responder con humor. Ya volvemos. Tú escuchas exitosa. Una de la mañana, once minutos. A esta hora tenemos información en vivo con César Zúñiga desde el Congreso de la República. Te escuchamos, César. Gracias, información en vivo desde el Congreso de la República. Precisamente hace unos minutos se ha sometido a votación el proyecto de reforma constitucional que obliga el retorno de la bicameralidad al Parlamento. Precisamente con noventa y un votos a favor y seis en contra y una abstención se aprobó este retorno, el cual en estos momentos viene siendo sustentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, la humorista Rosa Bartra. Escuchemos. El Congreso de la República y sus parlamentarios, el Consejo Regional y el Consejo Municipal. Así también difieren en su ámbito de representación, el cual es distinto y presentan muchas más en cuanto a las funciones y facultades que les competen. El presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes no pueden ser asimilados a los órganos colegiados, ya que los primeros desarrollan funciones ejecutivas, mientras que el Congreso, el Consejo Regional y el Consejo Municipal desarrollan funciones normativas y fiscalizadoras. Una de las principales diferencias se encuentra en el manejo presupuestal que desarrollan las autoridades que ejercen labores ejecutivas. En cambio, el Congreso de la República fiscaliza el manejo del presupuesto desarrollado por el Poder Ejecutivo. Es por todos conocidos, presidente, que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto desde la Constitución de 1979. Esta es asignada exclusivamente a las autoridades ejecutivas, salvo en lo referente al presupuesto del propio Congreso. Justamente esta diferencia permite ejercer con mayor independencia la labor fiscalizadora que compete al Congreso y que muchas veces resulta incómoda a quienes acostumbran a disponer de los recursos públicos sin mayor rendición de cuenta, como aquellas malas autoridades que en los tiempos no muy lejanos de las faraónicas obras encargadas a las empresas brasileñas que terminaron siendo investigadas por sus vínculos a la corrupción denominada Lava Jato. Volviendo al tema de la naturaleza, diferente que corresponde a las autoridades ejecutivas y a los órganos colegiados, enfatizamos que el principio derecho de igualdad acarrea que se brinde un tratamiento igualitario a los iguales y desigual a los desiguales. Por consiguiente, no resulta lesivo del citado principio derecho que se mantenga la posibilidad de la reelección inmediata para los parlamentarios, así como para consejeros, regionales y regidores, como la prohibición para el Presidente de la República, gobernadores y alcaldes. La razón de la no reelección inmediata de las autoridades que manejan presupuesto fue evitar el uso indebido de los recursos públicos en el ejercicio del cargo, mientras se afrontaron un proceso de reelección, justamente para evitar que la débil institucionalidad que suelen afrontar países como el nuestro se vea afectada por afanes antidemocráticos, de quienes indebidamente pretendan ejercer un control totalitario para mantener un proyecto político enquistado. Se optó por evitar la reelección inmediata de autoridades ejecutivas con poder de ejecutar actividades con recursos del Estado, conllevando el riesgo de manipulación política desde su alta investidura. En un verdadero Estado de Derecho, tales prácticas deben estar proscritas, y por ello se optó en su momento por impedir la reelección del Presidente de la República, de los gobernadores y de los alcaldes. A pesar de la naturaleza diferente de un órgano colegiado como es el Congreso de la República, de la ausencia de iniciativa de gasto, nos encontramos en la coyuntura de presentar la propuesta aprobada por la comisión que me honra presidir. Reconociendo que la reforma constitucional obedece a momentos constituyentes. Se concluye en la admisión de la reforma planteada, la misma que ha sido analizada y debatida por todos los miembros que integran la comisión y aprobada por casi todos los grupos. Exitosa. La intervención de la congresista Rosa Berta, presidenta de la Comisión de Constitución, cabe decir que en un primer momento, en una primera intervención, ella indicó en presencia del primer Villanueva que los trabajos y las propuestas presentados por el Ejecutivo eran desastrosas, por las cuales han tenido que trabajar de noche. Según ella indicó, pues le temen a la improvisación con las que se presentaron estas reformas. También en otro momento, la congresista feminista Lourdes Alcorta dio la bienvenida al premiar César Villanueva y indicó que prácticamente lo trajeron a patadas, pues a raíz de un tuit que él mismo escribió indicó que se encontraba a la espera de la votación que se iba a someter precisamente hace unos minutos en torno a las propuestas legislativas de la reelección de congresistas y el retorno de la bicameralidad. Es información actualmente, César Zúñiga, para éxitos. Muchas gracias, César Zúñiga. De esta forma, entonces, el Pleno aprueba proyecto de ley que propone el restablecimiento de la bicameralidad. Una de la mañana, 16 minutos. Tú estás en Exitosa. Continuamos en Entre Sábanas con Carolina Mota. Exitosa en Lima 95.5 ¿Viste, no? ¿Viste lo que me hacen? Bueno, hay 17 minutos de la mañana y vamos con algunas preguntas para ver cómo las contesta nuestro querido nuevo sexólogo. ¿Tú sabes que una vez me llamaron para una... Disculpa que te corte. Me llamaron para una empresa. Tenía un personaje que era un sexólogo, justamente. El doctor Aquiles Cacho. ¡Qué bueno que alguien le dio risa! ¡Qué bueno que está César ahí! ¡Qué bueno que está César ahí! Todavía no manejas mucho las gerras, creo, a veces, ¿no? No, sí, las capté y enseguida, pero no me causó gracia. ¿No te causó gracia? No. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? ¿A ti te causó gracia? Claro, pero eso... Claro. ¡Ah! Sí. No se da cuenta. Sí. Yo vi una de Wendy Zulka que, pobrecita, pasó toda media hora diciendo esas cosas. ¡Ay, Dios mío! A mí trataron de hacérmelo. Y yo dije, ¡ay! Este... No, pero trataron de hacérmelo con un video en vivo que yo hice. Entonces, yo decía, ¡ay! Bueno. No, pero si necesitas que me rías de las cosas que tú dices, yo me río. No, no, no. ¿No? ¿No? Ok. No, mentira, te estoy colobando. Es broma, es broma. Ok, Rosary, va a estar bueno el programa del día de hoy. Pelileca dice, no me lo pierdo por nada. Diego Andrés, esperaré la hora indicada. Francis Enrique de la Cruz Carrizales, no me lo pierdo. Isabela Aguilar, ¡ay, ay, 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 ay! Interesante el programa de hoy, esperaré la noche entonces. Saludos y éxitos, querida. Está teniendo un orgasmo ahí en pleno Facebook. ¡Ay, ay, 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 ay! Está bien, me gustan esos mensajes. Es un orgasmo doloroso. Hay diferentes tipos de orgasmo, dice por ahí. Esther Fernández nos manda un beso. Marcelo Bellucci, doctora Carolina, le tengo una consulta. Marcelo, dime tu consulta. Wallace Antonio dice, buenas noches, Carolina. Hubiera invitado a los exitosos del humor, ¿no? ¿Para qué a los exitosos si ustedes lo ven todos los días? Mejor tenemos a Jaime Herrera. Hermano, hay que cambiar un poco. Carne nueva, señores. Ya, algo nuevo. Carne nueva, fresquecita. Me hubiera traído el cuchillo y sacaba así las lonjas. Luego del orgasmo y la cucharita, está bien reírnos un rato de la vida. Sus programas están increchendo, doctora. Felicidades, muchísimas gracias. Saludos desde Pellavista. Dice, comunicación, dos mujeres conversan. Carolina, ¿tú hablas con tu marido después de hacer el amor? Cuando tengo el celular cerca, sí. Un chistecito. Un chistecito, sí. Yo es que no soy de reírme de chistes. De chistes. Es lo que estábamos hablando. Me gustan esas cosas que no son chistes. Que son ocurrencias. Una conversación, claro. Que son ocurrencias. Me dan mucha risa las ocurrencias. Lupita Flores, primera vez que escucho un término como este. Estaré atenta al programa. Saludos. José Luis Rodrigo. Buenos días, doctora Carolina. Excelente el tema de hoy. Solo para comentar que según diversos estudios, el efecto que produce la risoterapia es tal que logra resultados muy positivos. Y claro, un entorno cargado de estrés y problemas jamás será un buen lugar para desarrollar nuestra vida a plenitud. Porque siempre esperamos, estaremos limitados o impedidos de pensar o hacer algo. Por ello es fundamental sentirse bien física como interiormente. Concluyo que la risa es el mejor remedio para todos, sin lugar a dudas. Saludos. Exactamente. Yo estoy muy de acuerdo con José Luis Rodríguez y con Juan Carlos que llamó desde Arequipa. ¿Qué crees tú? Totalmente, claro. La risa, olvídate. Cuando uno se ríe, genera endorfinas, lo que dijo uno de los... Juan Carlos, sí. Uno de los oyentes, ¿no? Generas endorfinas y reduces cortisol. El cortisol es la sustancia que hace que estés estresado. Entonces, cuando te ríes, te desestresas, reduces el cortisol, generas endorfinas, estás más contento, más feliz, más motivado y las cosas te salen mejor. Y más relajado. Más relajado, claro. Y retardas la eyaculación. Así es. Que es fabuloso. Mucho mejor. Javier CH. Javier nos escribe. Hola, doctora Carolina. Hola, Javi. Saludos a Chiclayo. Mi pregunta es, ¿la risoterapia es buena después de tener sexo o antes? Yo lo contesto serio y te acaban de dar material para reventarla por todos lados. A mí ya se me ocurrieron cuatro, ¿entiendes? ¿La risoterapia es buena después de tener sexo o antes? Definitivamente, mi querido Javier, antes de tener sexo, por todas las cosas que nos acaba de comentar Jaime, porque además te relaja, es como dijo él al comienzo del programa, es un excelente lubricante para el sexo y sobre todo porque la risa genera una conexión entre la pareja que la van a disfrutar en el sexo. Reviéntela, mi querido Jaime. Bueno, sí. ¿La risoterapia es buena antes o después del sexo? Yo creo que es buena antes y después. Ya. Antes, obviamente, te va a preparar para la acción, ¿no es cierto? Porque vas a estar relajado. Y para después, por si acaso, por si te fue mal, ¿no? Por si te fue mal, hay que reírse de los problemas y de los errores, hermano. Entonces, también, ¿no? Al final. Te fue mal, lo remata con un orgasmo de la risa. Y si no, aunque sea cosquillas, ¿le haces? Pues, ¿me entiendes? Aunque sea cosquillas. Algo haces. Y, chicas, por favor, cuando un hombre se saca el pene, eso no es risoterapia. Eso no es risoterapia. Es el pene. Aunque se pueden reír, se pueden reír. No, no te rías nunca. Se pueden reír, sí. A ver, ¿por qué? Porque puede dar risa, pues, ¿no? No, nunca, nunca, nunca. Porque hay mujeres que me dicen, mi marido tiene el pene torcido, mi novio tiene el pene torcido. Y yo digo, pero es totalmente normal, casi todos los peres son torcidos, casi todos. Entonces, quédense, tranquila. Para que esté así derechito, quieren amarrarle algo de repente, ¿no? Sí, sí, no logramos que nada esté derechito. Ponerle una maderita, no sé, algo para que esté... Sí, entablillarlo. Entablillarlo para que... Árbol que nace torcido. Debieron poner eso desde chiquito para que miran los problemas que... Y no hace nada, o sea, no es porque tu mamá te lo puso a la izquierda, tu mamá te lo puso a la derecha, porque usa blue jeans, porque... No, no, no. El pene es muchas veces torcido por torcido. Ahora, el pene siempre tiene uno... Es como la política, ¿no? O sea, siempre tiene una orientación, derecha o izquierda, ¿no? Pero de centro, difícil, ¿no? Es difícil que sea de centro. Puede ser de centro izquierda, de centro derecha. Siempre te vas a algún lado, digamos, ¿no? Sí, sí. Y a veces camina para atrás. Bueno. Y Jimmy Randy dice, bien, estaré atento, doctora Carolina. Saludos. Ale Rodríguez, Samayó, un tema muy importante el de hoy. Y la risa es la cura del alma. Saludos a tu invitado. Sophie Nori, saludos. Julio C. Hola. Wallace, según tu pauta, Carolina, y consulta para los dos. Ajá. Una consulta tenemos para ambos. Ahí prepárese, señor sexólogo del humor. Nunca hice el 71. ¿Cómo lo propongo? Para aquellas personas que no saben lo que es el 71, el 71 es el 69, pero le sumas dos deditos. Cada dedito va en el ano de la otra persona. Eso quiere decir que tú estás haciendo sexo oral a tu chico en posición de 69 y le vas a meter un dedito. Y tú le estás haciendo sexo oral a tu chica en posición del 69 y le vas a meter un dedito. Por eso se llama el 71. 69 más dos. ¿Ok? ¿Cómo haces para proponerlo? Es muy sencillo. Mientras estés haciendo el 69, pues empiezas a hacer unas caricias cercanas al ano y ella va a decirte no, 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 o va a cerrarlo o va a relajarse. Y ahí es cuando nosotros es muy importante que hagamos una buena lectura del cuerpo. Porque si el ano se cierra, entonces es que no quiere que le estés tocando ahí y que le está pareciendo desagradable. Si las nalguitas se relajan y el anito se relaja, pues puedes proseguir con tu práctica. Recuerda meter tu dedito en la boca para que antes de que llegara el ano esté bien lubricado. Según el doctor sexólogo del humor, ¿cómo debería él proponer el 71? Disculpa, me lo estoy riendo porque qué bueno que aclaraste que es en el ano de la otra persona, ¿no? Porque yo imagino los dos deditos en el anito se están ahí como, ah, ya, 71. Y la otra, qué bueno que aclaraste que hay que meterse el dedito en la boquita antes. Ese es muy importante. Es antes. Por favor, acuérdate bien. Y en el de la otra persona. Lo acabas de decir y me imagino que así, así, haciendo el 69 con un propio dedito metido. Está muy bueno. Ay, ay, ay. Muy bueno, muchas gracias. Una pose muy numérica, ¿no? Sí. Por último, agarras tu calculadora, hermano. También descubrimos en este programa que existe el 42. ¿42 también? Sí, pero yo no lo conocía. Tú en 4 y yo en 2. O sea, eso lo dice un hombre, no lo dice una mujer. Pues, o sea, bueno. El 42. Es bien numérica la cosa, ¿no? Es bien numérico. Sí, está chévere. 69, 70. Silvana Peraldo dice, excelente show. Saludos a Jaime de sus fans en Forplay. Diego FRZ dice, ¿por qué las mujeres se ríen cuando ven un pene erecto por debajo? Supongo que es un pene erecto por debajo del pantalón. Dice NP. De repente a él le cae... ¿Un NP? De repente a él le cae... Un EP, un EP. Lo que pasa es que se enjerga. Ah, un pene. O sea, así el estilo argentino de cambiar las sílabas. Le metes el NEP y se agarra. Ay, yo me sabía, yo había creado una canción con las sílabas cambiadas. El NEP le dicen así. Ahora hay un partido, ojo, ahí también hay un partido político, por si acaso, que es el PN. ¿Ah, sí? Sí, es increíble. Hay un partido político que es el PN, el P-N, ¿no? Partido Nacional. Oh, ok. Que han hecho una publicidad y bueno. Dice, ¿por qué las mujeres se ríen cuando ven un pene erecto por debajo del pantalón? ¿Quién ha escrito eso? ¿Una mujer o un hombre? ¿Ah? ¿Quién ha escrito eso? ¿Una mujer o un hombre? Diego. Diego. De repente a Diego le pasa, pues, que se ríen cuando lo ven. Entonces, a él le pasa, pero se ríen, no sé. Dice, ¿en YouTube hay bromas así? Ah, sí. Sí, no sé. Yo no sé. Bueno, sí. Creo que a las mujeres nos tocó así como... Yo ya me estoy despeinando. A veces me da por despeinarme en el medio del programa o al principio del programa. Bueno, yo creo que las mujeres, pues, tenemos una ventaja. Sacamos muchas desventajas en esa repartición de cosas, ¿no? Pero sacamos una ventaja y es que cuando nos excitamos no se nos nota. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo es la excitación de una mujer? Lubricas. Pero nadie va a ver, a no ser que lubriques a chorros, pues, que te mojaste, ¿no? Entonces, ¿pero por qué tú crees que una mujer se ríe del pobre Diego cuando lo tiene el pen erecto? Bueno, porque es gracioso. Es decir, es gracioso ver una carpa ahí, ¿no es cierto? En el medio de tus piernas, o sea, es gracioso. Y además nos hace recordar, es un tema muy común, creo yo, en nuestra sociedad, porque... A ver, desde el colegio, ¿no? No sé a quién, a todos nos ha pasado, quizás, no sé, que por ahí quizás hay una compañerita en el colegio, había una compañerita o una profesora muy atractiva e inconscientemente, pues, sufres una erección. Entonces, y quizás, imagínate que la profesora te llame al frente en ese momento. ¡Oh, sí! Que estoy seguro que a alguien le ha pasado. O sea, dice, por favor, alumno, al frente. Y tú estás, no puedo. Ok. No, no, no puedo, ¿por qué? Y dices, no, 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 no. Entonces, digamos que es divertido, ¿no? Pero sí es algo bien... Sí, no sé. Bien utilizado, sí, sí, es cierto. Sari Milagros dice, Pésimo que en una cita que trate de ser gracioso, pero cae siendo pesado con unas bromas absurdas. No, eso espanta. Saludos, Carolina. Totalmente de acuerdo. Si el tipo trae, para hacerse el gracioso, trae material para hacerse el gracioso, es terrible. Trae su libro de chistes, ¿no? Te voy a contar uno. Cuéntame el número 10, que me gustó mucho. Te voy a contar uno para que te excites. Exacto. No, aquel tipo que trata de hacerse el gracioso. ¿Ya te lubricaste? Todavía no. Ya, voy, otra más. Este buenísimo, con este te mojas, de todas maneras. No, tampoco así, muchachos, tampoco así, ¿no? No, no lleve su material. Es la 1 y 30, Bea. De todas maneras, ¿quieres que atienda esta llamadilla? Ah, no sé. Hola, buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Qué tal? Con Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, quería hacerle dos consultas. Adelante. Bueno, para empezar, decirle que, bueno, yo sufre de articulación precoz. Ajá. Y, bueno, la verdad que al estar con mi pareja lo tomo, como ustedes dicen, con risa, ¿no? Porque al final, bueno, creo que entre los dos tenemos que ir mejorando este tema o este problema que yo tengo. Ajá. Y, bueno, la consulta iba, yo uso a veces lo que son condones con retardante. Ajá. Quería saber si esto causa algún riesgo secundario, algún peligro secundario a la larga. Ajá. Y otra consulta, ¿no? Este, cuando estamos teniendo relaciones con mi pareja y está encima mío, yo puedo aguantar más. En la relación sexual. Ajá. A diferencia de cuando yo estoy arriba, ¿a qué se debe ir? Ok, te voy a hacer unas preguntas antes de que me cuelgues. Y, además, te voy a hacer otra pregunta. ¿Quieres que el doctor Sexo del Humor te conteste también o solo yo? Sí, también los dos. También, ok. Entonces voy a, primero yo te voy a hacer una preguntita. ¿Hace cuánto usas condones con retardante? Hace como uno, un año más o menos. Ok. ¿Y te han funcionado bien? Sí, sí me han funcionado bien. Ya. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 28. Ya. Y, ¿cuánto tiempo puedes durar cuando tienes un condón con retardante? Ocho minutos. ¿Te gustaría durar más? Sí, claro que sí. ¿Cuánto duras en el segundo round? Igual. Ocho minutos también. Ok. Voy a pasar a hacerte otra pregunta que te va a parecer un poquito extraña. Pero si yo te dijera que tú estás en una sesión de BDSM, ¿quién te gustaría ser? ¿El que domina o el dominado? Si yo te dijera, ¿te van a amarrar o tú tienes que amarrar a alguien? ¿Qué te gustaría más? ¿Amarrar o que te amarraran? Que me amarre. Que te amarre. Ok. Te pregunto esto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Te pregunto esto porque tú duras más cuando ella está dominando. ¿No? Cuando ella está arriba de él. Cuando ella... Sí. 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 Cuando ella está arriba de él, tú estás durando más. Tú estás en la pose del sumiso, del dominado. Entonces, este... Me parece como que choca un poquito porque no debería gustarte. Ya va. Deberías tener tu orgasmo acabar un poquito más rápido de lo que lo haces. Entonces, el hecho de que ella esté en esa posición, no sé, habría que ver qué es lo que está haciendo ella para que tú duraras más en esa posición. La verdad es que no puedo tener mucha idea porque la respuesta a tu pregunta fue la opuesta a la que yo hubiera esperado habiéndome comentado eso. Entonces, tendría que hacerte más preguntas para poderte decir eso. Y con respecto al preservativo con retardante, pues no es lo más recomendable porque además que genera una dependencia emocional. Tú vas a pensar que el día que no uses preservativo con retardante, entonces no vas a poder durar nada. El día que tú quieras tener relaciones sexuales sin preservativo, vas a durar un minuto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que hagas una terapia para la eyaculación precoz. Haciendo una terapia, tú vas a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es la ansiedad que a ti te causa y tu aprendizaje de la masturbación muy rápida, que eso te va a traer la eyaculación precoz. ¿Ok? Doctor Sexo, por favor. Bueno, en realidad, es una pregunta seria, ¿no? Quiero reflexionar un poco sobre el tema porque él dijo que cuando ella estaba encima de él... Otra vez corte. Ok, cortar y 10 segundos y volver. Eso tienes que hacer, hermano, cortar. Cortar. Ya volvemos. Ya regresamos con Entre Sábanas con Carolina Mota. Las propuestas de La Capuñay. Ampliaremos 10 kilómetros más la ruta del Metropolitano en Lima Norte, incorporando 60 nuevos buses articulados. Serán 18 nuevas estaciones desde el Terminal Naranjal hasta la avenida Chimpuocyo en Carabahí. La Capuñay, alcaldesa de Lima, marca las dos Bs de Unión por el Perú. En el mes de octubre, se rinde devoción y culto a la sagrada imagen del Cristo morado. Con tu diario caribeña, colecciona un álbum único en el país, del Señor de los Milagros. 32 láminas a todo color, en fino papel cuché, con toda la información detallada y fotografías únicas sobre la historia del milagroso Cristo de Pachacamilla. No te pierdas, coleccionalo con tu diario caribeña. Álbum, el Señor de los Milagros. Continuamos con Entre Sábanas, con Carolina Mota. Claro, Wallace, exactamente eso que dice. Pero eso depende de tu grado de humor. Si es igual a la doctora que no le gustan los chistes, el doble sentido, pues no habrá química. Claro, los chistes prearmados definitivamente tienen que ser demasiado buenos para que a mí me guste. Depende de gustos, ¿no? Pero ahora me muero la risa, o sea, no... En nuestra primera cita, aunque tú dices que es la segunda cita. Claro, porque justo le estaba comentando a Carolina que hace un tiempo yo tenía un programa en otra radio y que tú fuiste, fuiste... En Radio San Borja, sí. En Radio San Borja, y ahora ahí fue al revés, ¿no? Yo estaba entrevistando y tú estabas... De siendo entrevistada. Esto debe haber sido hace año y medio que fue cuando yo... No, no, año y medio, porque yo le toqué la puerta a Radio San Borja el 2 de enero del 2017. Fui literalmente y toqué el vidrio que está enfrente... La puerta, pero no, la de late está la... Hay un vidrio, o había un vidrio, todo un vidrio. Entonces yo toqué el vidrio, me atiende el vigilante y me dice, dígame 2 de enero, lunes 2 de enero, el año pasado. Dígame, y yo vengo porque yo quería tener un programa en la radio. Entonces le dije, bueno, es que yo vengo para... Entonces me dice, bueno, la va a atender el señor Rafael, que no recuerdo el apellido. Saludos a Rafael. Saludos a Rafael, que no me acuerdo el apellido. Entonces, lo vas a buscar. Entonces, bueno, la cosa es que me hizo pasar y tal, y yo averigüé, yo quería tener un programa y yo quería tener un programa de radio, yo quería tener un programa de radio. Entonces Rafael terminó de hablar conmigo, me dijo... Y me dijo, lo que quiero, Carolina, es entrevistarte en mi programa siempre. Y yo le dije, bueno, chévere, pero yo lo que quiero es un programa de radio. Bueno, al final, el que me abrió las puertas es exitosa, y el premio mayor se lo llevó exitosa. Se la perdieron. Exitosa. Se la perdieron. Sí, ellos se lo perdieron, ¿no? Claro, se lo perdieron. Pero bueno, este... Bueno, igual ahora ya no existe Radio San Borja, ahora es otra radio. Bueno, retomando la pregunta anterior, la posición de la amazona es una posición donde la mujer es la que domina y el hombre no tiene mucho control de lo que está sucediendo. Cuando tú eres el que domina, cuando tú eres el que está llevando el control, tú sabes exactamente lo que te gusta y exactamente cuántos movimientos tienes que hacer y a qué velocidad para tener un orgasmo. En el momento que ella está controlando la situación, tú no puedes hacer eso. Entonces, por eso probablemente tú estás teniendo la eyaculación un poquito más tarde. Continúen con esa posición. Esa posición es un ejercicio fabuloso para el control de la eyaculación mediante algunos ejercicios guiados que te los darán en tu terapia y te indicarán exactamente cómo se hace, pero es en esa posición. Entonces, fabuloso que lo puedas controlar de esa manera. Ahora, consulta, ¿no tiene que ver un tema también de gravedad? O sea, si estás encima, estás hacia abajo, estás apuntando hacia abajo, entonces es más difícil, pues se te va más rápido, digamos. Estás arriba. Estás arriba, entonces el semen no sale porque tiene que subir. Claro, digo yo, ¿no? Y otra cosa es, yo tengo un tip, no sé si... Adelante, doctor. Si todavía me está... No, es un tip serio, de verdad. A mí me sirve, ¿no? Ah, no, si es un tip serio, no. No, tip serio, no. No, no, no. Tú dime si hay alguna validez científica, me ligó o no sé. Cuando estés ahí, o sea, encima, abre las piernas, no las pongas juntas, no, ábrelas. ¿Sí? Entonces, no sé, a mí me funciona. No sé si... Claro. Cuando estás a punto de llegar, abre las piernas, eso corta un poco. ¿Abre las piernas? Ya, sí, depende de la posición que te guste. Probablemente si hay un hombre que le gusta hacerlo con las piernas abiertas, lo que le sirva es... Lo que tú estás hablando es totalmente válido, que es cambiar la posición de tu cuerpo en el orgasmo. O sea, a ti lo que más te gusta, Jaime, es tener las piernas cerradas. Es cuando las abres, no te gusta tanto. Se pierde un poco la sensación de... Tú. Yo. Exacto. Entonces, si hay hombres, por ejemplo, que les gusta tener los pies hacia atrás, ¿no? Entonces, si tú tratas de tener el pie hacia adelante, es una posición que no te es tan favorable para el orgasmo. Hay hombres que les gusta tener los pies en puntita y tienen que ponerlos hacia atrás para poder retrasar el orgasmo. Entonces, son un montón. Es un tip fabuloso, pero que la idea es cambiar la posición que más te da placer. Y hay otros que piensan cosas feas también, ¿no? No, eso no sirve. Y te voy a decir por qué. Vaya. Pensar cosas feas significa que vas a disfrutar menos del acto sexual. Y la idea del acto sexual es disfrutarlo a plenitud. Si tú estás pensando en tu abuelita, estás pensando en la cuenta de luz que tienes que pagar, estás pensando en el perro que pasó, estás pensando en Anthony que está hablando con voz alta, algo así. Y entonces, no estás disfrutando del sexo como se debe. La cosa es sentir y no pensar. Entonces, no pienses en política. Siente tu cuerpo. Hay que pensar en política. No pienses. Sí, yo diría, piensa en el congreso, piensa en el congreso. No, no. Claro, no podrías tener un orgasmo jamás si piensas en el congreso, pero no estarías disfrutando del sexo. La idea es que permitas que tu cuerpo tenga esas sensaciones y tú dejar a tu cuerpo sentir y que tu cabeza esté libre de pensamiento. Para que puedas disfrutar de las sensaciones de tu cuerpo. ¿Algo que agregar, mi querido doctor? Doctora, estoy totalmente de acuerdo con usted. Así que pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Manuel Villalba dice, claro que sí es importante la risa. Por ejemplo, para un encuentro de frente es importante para romper el silencio. Incluso una vez juntos, hacerse cosquillitas, que es lo que tú comentabas ahora. Y el resultado de hacer el amor es fabuloso. Manuel Villalba, muy bien. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, ¿podrías bajar el volumen de tu receptor, por favor? Wallace Antonio dice, doctora, pero aunque no le gusten los chistes, a muchos nos agrada. ¡Claro! ¡Claro, Wallace! Esa es la idea. Esa es la idea. Que hay gente que le gustan los chistes y tú tienes que aprender a conocer y a leer a la otra persona. Justamente de eso se trata la comunicación. De saber qué es lo que le gusta a la otra persona y de tú poder expresar qué es lo que te gusta. Por ejemplo, Wallace, cuando tú y yo nos conozcamos de frente, ya sabes que chistes armados no. Wallace, no le cuentes chistes, por favor. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, doctora. Con Juli, doctora. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Este, doctora, quería hacerle una pregunta. Adelante. Yo soy una señora de 48 años y mi esposo tiene 56 años. Doctora, él nunca ya duerme conmigo como un hermanito. Como un hermanito. Tú tienes 48 y él 56. Sí, doctora. Ya. ¿Y él duerme contigo como un hermanito desde hace cuánto tiempo? Esto ya viene, doctora. Verdad, yo estoy casada, lo veo matrimonio con mi esposo, pero esto viene, doctora, ya hace unos 15 años. Ajá. ¿Desde los 33? Sí, doctora, sí, no sé, pero yo tengo un matrimonio, un desastre. Él es bueno, todo. Él me complace, le viene cocina, me ayuda a lavar, el aseo de la casa, todo, pero esto, en ejército no pasa nada. Yo no sé, y no sé, yo ya le he dicho, he hablado con él, bonito, doctora, que yo estoy a punto ya de mejor separarnos, ¿no? Para ver si yo busco algo en la calle. Yo no soy una persona, sea. No, no sé, no, doctora. ¿Hace cuánto tiempo no tienen relaciones sexuales? Hace cinco años. ¿Y ustedes han conversado sobre eso? Ya he conversado, doctora, y he conversado bastante. ¿Tu esposo tenía eyaculación precoz o difunción eréctil antes de eso? Nunca, 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 nunca. ¿Pasó algo para que él dejara de tener relaciones sexuales? Sí, doctora, él tuvo un desliz primero y yo tuve problemas, yo le dije que ya pues que se ven acá y ya no, ya no, yo soy mexicana, doctora, que ya no lo necesitaba, doctora, pero él, él se, o sea, prácticamente se abandonó de mito. Él no deja de llegar a la calle, duerme todo, yo le lavo, igual estamos con él muy bien, o sea, conversamos, nos sentamos a almorzar, todo, todo, es una vida normal, porque en el sexo él no vale para nada, doctora. Bueno, yo no te voy a dar permiso para que tú pongas los cuernos, esa es una decisión que tú tienes que tomar. Entonces, no sé si has probado con la masturbación, si eso te está sirviendo, no sé si has querido probar con algún juguete sexual. De verdad, doctora, que para mí eso, no sé, no lo veo bien, yo para mí, yo soy única hija, he criado de otra manera, y este, yo no lo veo bien eso, porque para eso Dios nos puso un hombre, la pareja, ¿no? Y bueno, discúlpeme, doctora, pero yo... No, está bien, está bien, pero entonces, debido a tus bases religiosas, tampoco creo que puedas poner los cuernos, ¿no? No sé. Bueno, tienes que tomar una decisión, tienes que... No puedo darte un permiso de algo, tú estás buscando conmigo un permiso que yo no puedo darte, No puedo ayudarte mucho en eso, porque realmente lo que tienes que hacer es hablar con tu esposo, decirle, plantearle tener una relación abierta, es el consejo que yo te puedo dar, plantearle a tu esposo que tú tienes cinco años sin tener relaciones sexuales y que tú lo necesitas, y que te gustaría, ya que él no quiere tener relaciones sexuales, pues que consideraran tener una relación abierta. Así, cada uno podría buscar sus cositas en la calle si es que lo necesitan, o una de las dos partes de la pareja que serías tú en este caso. En este tipo de cosas la decisión es muy, muy personal, no son decisiones fáciles y tienes que estar clara en que todo tiene una consecuencia, todas nuestras acciones en la vida tienen una consecuencia, ¿ok? Así que toma tu decisión y yo no voy a darte un permiso. Cobb EFAC dice, ¿cuándo no usted, señora Mota, tratando de hacer quedar mal a su invitado? ¿Te dice quedar mal? No, por favor, ¿cómo vas a decir eso? Entonces Wallace responde, es su estilo, no le gusta el albur. ¿Albur? Palabra mexicana para lo que él se refiere. Ok. Next. No es la primera vez que trata mal a sus invitados. ¿Te he tratado mal? No. No, 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 para nada. Por favor, chicos, ¿qué pasa? ¿Por qué no me reí de cuál fue el chiste? No, cuando dijiste el chiste, de aquí les cacho. Ese. No me gustó el chiste, también tengo derecho. No tengo que ser. No. Y reírme, no. Chicos, les voy a contar. Ella es así. Ella es así. Y es así. No, pero es que además como que yo tuviera que reírme para caerte bien. Sabes que me caes bien. O sea, no metan cosas en su cabeza que no tienen sentido. No, deja de estar metiendo cosas en tu cabeza. Pero mira, pero es interesante eso porque, mira, el sentido del humor es personal. Es algo muy subjetivo. Claro, la cosa es que él piensa que si tú... Lo que pasa es que yo lo hice. Te voy a decir una cosa, Jaime. Te voy a ser sincera. Sí. Yo he tenido humoristas aquí en el programa y sentía que me tenía que reír de todos sus chistes. Y llegó un día que me aburrí. Y yo dije, no, me puedo reír de cosas que realmente no me están dando risa. Contigo la he pasado súper bien y nos hemos muerto de risa. Entre los cortes y aquí en vivo nos morimos de risa. Pero sí, él dice una cosa que a mí... Yo no voy a fingir un orgasmo contigo, Jaime. No, claro. Conociéndote no puedo estar fingiendo un orgasmo contigo. Además, digamos... Perdón, conociéndote no porque tenemos un año y medio y conociéndolo. Sí. No, pero haces una perfecta comparación porque no vas a estar fingiendo un orgasmo o fingiendo una risa para caerle bien a alguien. Imagínate una relación, ¿no? Una pareja que recién se conoce, están saliendo y tú dices un chiste y la chica o el chico por caer en gracia se ríe de tus chistes, ¿no? Y tú sales creyéndote el gracioso, el que te va muy bien, el que ta, ta, ta. Y al final se empieza a generar una relación que no va a ningún sitio porque tienen diversos... No digo que uno sea malo, el otro bueno. Simplemente tienen diversas formas de ser, ¿no? Claro. Estilos o... Pero ya va, incluso pasa y tú y yo que hemos estudiado humor, yo no me gradué porque no soy graciosa. Pero bueno, hice el intento. Incluso pasa que hay un humorista que a ti te puede parecer fabuloso, que son humoristas profesionales, que hacen reír a cientos de miles de personas y que a ti te parece fabuloso y yo, a mí, no me causa ninguna gracia. Por ejemplo, a mí Mr. Bean es un tipo que me encanta. Mr. Bean es fabuloso. Seinfeld es fabuloso. Para mí, gusto, ¿no? Es el tipo de humor que a mí me gusta. Pero depende, como te digo, depende de gustos, de gustos... ¿Pero cómo se llama este otro inglés, el que tiene el mini-me? Ya, no, él es canadiense. Ah, canadiense. Oh, no me acuerdo, pero es canadiense. Ya, ok. Ni siquiera me acuerdo del nombre de sus películas. Pero el que hace James Bond y tiene el mini-me que es una persona pequeña, calvito. Wow, no me acuerdo. Me sale de Adam Sandler, pero no hay... Adam Sandler, por ejemplo. A mí no me gusta, no me puedo reír con una película de Adam Sandler. Lo curioso de Adam Sandler es que mucha gente dice que no le da risa, pero ha hecho como 50 películas. No, porque es que hay gente que le da risa y hay gente que no. Hay gente a la que le gusta. Adam Sandler tiene una o dos películas, pero es un tipo bueno, es un comediante genial, porque de hecho ha hecho 50 películas. Pero a mí no me gusta. Uno nunca le puede gustar a todos. Imagínese, tú ves, la vez estaba viendo un video de Carlos Alcántara, que es mega, ultra, archi, exitoso, ¿verdad? Tenía, no sé, 200 mil manitos arriba, 10 mil abajo. Entonces tú dices, ¿qué? 10 mil abajo también. Y es Carlos Alcántara ahí. Sí, es súper, ultra, archi, mega, exitoso, pero no a todos les gusta. Claro. Es así porque el humor es un tema subjetivo. Porque el humor es arte, el humor bien hecho es un arte. Es un arte. A mí a veces me da risa. Y el arte no le gusta a todo el mundo. Cuando uno está en esto de las redes, tú lo debes saber, te escriben de todo en redes, ¿cierto? Entonces yo tengo mi página y yo cuelgo videos, sketch, cosas que hago divertidas, tal. Y la mayoría de gente me dicen, ay, qué chévere, qué divertido, qué bacán. Pero por ahí siempre hay alguno que dice, hacía, no das risa. Y a mí me causa gracia porque es su juicio, ¿me entiendes? Es un jurado, ¿no? Y dictamina. No das risa. O sea, esas tres palabras, ya está. Mira, esas 8 mil personas que te siguen están equivocadas. Claro, claro. No das risa. Claro, claro. Entonces, ante eso, yo lo que le digo es, mira, creo que está muy bien tu comentario, pero un pequeño detalle. Le falta el me. ¡Claro! No me das risa. No me das risa. Lo cual es perfecto. No lo entiendo tampoco porque no entiendo a la gente que está viendo algún video y dice, caramba, no me das risa. Le voy a decir que no me das risa, ¿no? En este momento. No, mira, no me das risa, sigue mejorando. Yo estoy acá sonceando en mi laptop y, la verdad, ocupé 10 segundos de mi tiempo para ver tu video y, la verdad, es una lástima. No me das risa. Son los haters, los haters siempre existen. Lo bueno de las redes sociales propias y no compartidas es que de las redes sociales propias tú... Sí, claro. No, yo siempre... Felizmente no tengo muchos haters. Bueno, voy a seguir, voy a seguir. Moisés Morales dice, doctora, buenas noches, le cuento que con mi pareja en la intimidad tomamos la broma, a la broma, cosas que a algunas parejas les molestaría y les haría sentir incómodo. Ejemplo, yo soy de sudar mucho en la intimidad y ella, en vez de molestarse, se ríe y hace bromas al respecto y cosas como esas. Qué lindo. Sí, entonces creo que es una manera de compenetrarse más con la pareja el tan solo hecho de tomar bien las cosas y bromear para tener más confianza. Un abrazo a la distancia, tan guapa como siempre, saludos desde ICA. ¡Ay, Moisés, desde la ciudad del claxon! Yo bauticé a ICA como la ciudad del claxon. Pero debería ser Lima la ciudad del claxon. Nunca escuché tanto el claxon. En Lima no has escuchado, o sea, en ICA has escuchado más claxon que en Lima. Sí, 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 sí. O sea, ICA es la ciudad del claxon. Pero me encantó ICA, me encantó, me encantó. Porque acá toca el claxon para todo. Fernando Alec y dice, Carolina, llévame a tu casa. Fernando, no te conozco, pero ven, yo te llevo. Estoy sola, ven. Y bueno, y mi perrita, Ámbar, por supuesto, que es hermosa. ¿Tu perrita se llama Ámbar? Ámbar. Pero ya venía con el nombre puesto. Lo que pasa es que, curioso, no, tengo una amiga con la que justo estaba, antes de venir acá al programa, estábamos en mi casa con mi esposa y con mi amiga, departiendo. Ella se llama Ámbar. Le conté que iba a venir acá a verte y me dijo, oye, dile que yo siempre escucho ese programa. Ah, un beso, Ámbar. A mis dos, Ámbar. Ay, no, es que mi perrita la acabo de rescatar, la iban a sacrificar. Y la rescaté hace cuatro meses. Y ya venía con el nombre puesto. Ay, Dios mío. Estoy enamorada de mi perrita. Pero es que no puedo con tanto amor. Ahorita llego a la casa y ella se escucha desde que yo estoy en las escaleras, ya escucho la naricita de ella que hace... Con desesperación. Y me recibe así. Es una cosa. Sí, es una perrita mediana. Ya, ya, ya. Es una cosa que estoy babeada, babeada. Yo también tengo un perrito, se llama Nacho. ¿Sí? Y uno es un estúpido con los perros. Y no le hablas así. Uy, cachito, cachito, que no es una cosa malita de mi casa. Sí, te pone así. Pero uno se pone así tan estúpido. Y piensas que te entiende. Te has dado cuenta de eso que habla. Ah, no, no, no. No sé si Nacho te entiende, pero Ámbar me entiende. Nacho, eso está muy mal. Pero Ámbar sí me entiende. Y te pone la cara de perro. Cara de perro número dos. No, no me entiendes. Pero ellos entienden, claro que te entienden. Entienden, dice, por la energía. ¿Qué sé yo? La energía. No sé, para mí yo le digo una frase, le digo otra y ella me entiende. No sé. Yo vivo en las nubes. Ah, y Wallace dice, Fernando Lecky, saca tu ticket y ponte en la cola. Pero Wallace, tenemos un problema con lo de los chistes, entonces. Vamos a Wallace. Te mando un beso enorme. Rubén Peralta, el sexo con humor es fabuloso. Estoy totalmente de acuerdo. Rosy Gómez nos manda una foto de nosotros dos en su pantalla. Oh, qué linda. Hugo Sarmiento dice, Rosy Gómez Palacio, hola, guapa. Buenas noches, ¿cómo estás? Mira, Hugo Sarmiento ya le está cayendo. Ah, caramba. Es un Tinder la vaina. Es mi, yo tengo mi. Tu página es un Tinder, ahí se conocen, sacan cita. Sí, pero bueno. Ay, Diego, este me encantó, Diego. Viste que aún no le puedo gustar. A mí me gustan mucho los memes. Por ejemplo, los memes me dan mucha risa. Mira, ven, ponte de pie. A ver. Mira, o no te pongas de pie. Nos mandó un meme, que lo pueden ver en mi Facebook, con unos cepillos de dientes haciendo el amor de diferentes formas. El primero es haciendo un sexo oral, el chico a la chica, luego la chica al chico, luego haciendo el misionero. Es bonito para los dentistas. Para los dentistas, es verdad. Y la última. Está roto, creo, ¿no? No, la última tiene pasta de dientes encima. Ah, o sea, ya. Ya. ¿Está bien? Ya, ya fue. Luego Diego manda un chiste, un meme, y dice, no digo que ella sea una puta, pero si su vagina tuviera contraseña, sería un 234. Es un buen chiste. Está bueno. Ya ves, tienes razón. ¿Quién le dijo? Tienes razón, no se ríe de nada. No puede ser que no te rías de ese chiste. Está buenísimo. Está la Anthony y Jaime muerto de risa. Por eso te ponen esos mensajes. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no te vas a reír? Mira, Anthony, 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 es un buen chiste. Es un buen chiste. Ah, los dos están muertos de la risa. ¿Yo? Es un buen chiste. No, pues. No lo entendí. Ah, bueno, es otra cosa, pues. Este no lo entendí. O lo entendí, no me causó gracia, o no lo entendí. Uno, dos, tres. ¿Cuál es la contraseña más sencilla del mundo? Uno, dos, tres, cuatro. Claro. Ya, pues. Que si fuera, si su vagina fuera una, si hubiera contraseña, sería uno, dos, tres, cuatro. O sea, es tan fácil. Es uno, dos, tres, cuatro. Ah, es por... Ah, pero es machista el chiste. Wallace, 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 ¿no? No, fue Diego. No fue Diego. Diego Guti. No es que sea malo, lo que pasa es que no entendió el chiste, hermano. Austin Powers nos dice Wallace. Austin Powers, claro. ¿Cómo se llama el comediante? El comediante. Austin Powers. Austin Powers es la película, es el personaje. ¿El comediante cómo se llama? Austin Powers. No, no me acuerdo el nombre. La película de Minimi es Austin Powers, dice Miguel Spiderjack. Rosy Gómez, interesante y de verdad me reí. Saludos a su invitado. Rosy. Un besote, Rosy. Moisés Morales, algún día le voy a mandar un vino de Ica, doctora. Gracias, Moisés, lo probaré aquí en vivo y te diré qué me parece, Alexander. Moisés Quispe Álvarez. Carolina, sexy mami, yo no me río, ¿cómo puedo reírme en pleno sexy? No te ríes, Alexander. Uy, uy, uy. Uy, 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 no se nos ríe el Alexander. Bueno. Oye, hay chicas que se ríen cuando tienen un orgasmo. Se nos acabó el programa. Dino, son las dos y un minuto. Rapidísimo. Mac Myers se llama, ya lo busqué. Mac Myers. Mac Myers es el comediante canadiense. Rapidísimo se nos acabó el programa y con estas interrupciones del Congreso, fue el Congreso, ¿no? Sí. Bueno, pero fue divertido. Con interrupción y todo. El Congreso no es nada de divertido. Nos tienen fregados a todos los que vivimos en Perú, peruanos y no peruanos. Nos tienen a todos fregados. Sí, sí. Y más lo que ha pasado hoy día. Hay muchas noticias, hay muchas noticias. Mucha noticia. No hay problema. Está bien. Bueno, dinos, estación de Barranco, 8 de la noche, este sábado. Estación de Barranco, 8 de la noche, risoterapia del sexo. Este sábado, el sábado, este sábado 6, el sábado 20 y el sábado 27, entradas en Atrápalo. Busquen Atrápalo, entradas en Atrápalo. ¿Cómo hago para llegar a Atrápalo? Escríbanme a mi Facebook, también tienen un like, ahí tengo videítos, cosas, sketchs, bromas, chistes. Escríbanme, ojo, los que han visto el programa, si han visto el programa, escríbanme Jaime, vi el programa con la doctora Carolina Mota, por favor. Yo les voy a dar una súper oferta para que vayan, un dos por uno, ¿qué les parece? Un dos por uno. ¡Oh! Un dos por uno para todos los que escriban. Ok, ¿a dónde te escribo? Los, 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 a mi página, Jaime Herrera, busquen mi página, Jaime Herrera en Facebook, ¿sí? Jaime Herrera, este, escriban, vi el programa, ¿no? Entre sábanas y quiero mi oferta. ¡Ah, qué chévere! Dos por uno. ¿Para este sábado o para el 20 también? Para este sábado, para este sábado. ¿Para este sábado? Para este sábado, para este sábado. Dos por uno. Por si acaso, el sábado hay ley seca, por si acaso, pero en la estación están preparando unos traguitos sin alcohol. Hay ley seca. Ok. Ok, bueno. Me están echando, Washington, me está echando porque creo que Jack Miranda está desesperado por venir aquí enfrente al micrófono. Mi querido Jack, bello, te mando un beso. No te vi hoy en la cena, Jack. Muy mal hecho, muy mal hecho. Como decía una amiga mía, mal hecho un jorobado. Me voy. Dos y tres minutos de la mañana. Estamos en exitosa la radio del Perú. Estuve hoy con Jaime Herrera. Me encantó. No puedo ir este sábado porque este sábado tengo un evento, pero sí voy a ir el 20. El siguiente. Si me das el dos por uno, si no, no. Tres por uno. ¿Tres por uno? Y cuatro al hilo. ¿Cuatro al hilo? Tengo oferta. Dos por uno, tres por uno y cuatro al hilo. Ok. Bueno, cuatro al hilo. ¿Y cuánto dura cada? Ah, por lo menos más que el amigo que... No, el amigo dura ocho minutos. No está mal. Ah, está bien. No está mal, ¿no? Ocho minutos. No, ocho minutos. Me cortaron, huevo. Las propuestas de la Capuñay. Terminaremos con el abuso de los peajes. Tú no debes pagar más por la ineficiencia y la corrupción. Renegociaremos los contratos para que las tarifas bajen. La nueva tarifa del peaje será de tres soles. La Capuñay, alcaldesa de Lima, marca las dos Bs de Unión por el Perú. En el mes de octubre, se rinde devoción y culto a la sagrada imagen del Cristo morado. Con tu diario caribeña, colecciona un álbum único en el país, del Señor de los Milagros. Treinta y dos láminas a todo color, en fino papel cuché, con toda la información detallada y fotografías únicas sobre la historia del milagroso Cristo de Pachacamilla. No te pierdas, coleccionalo con tu diario caribeña. Álbum, el Señor de los Milagros. El microinformativo de Exitosa. Dos de la mañana, cinco minutos. Pleno aprueba el restablecimiento de la bicameralidad. Con 91 votos a favor, 16 en contra y una abstención, el Pleno del Congreso de la República aprobó esta madrugada el dictamen de la Comisión de Constitución que sugiere el retorno a un parlamento bicameral, constituido por una Cámara de Senadores y otra de Diputados. Asimismo, aprueban la no reelección inmediata de parlamentarios. La decisión se tomó con 75 votos a favor, 26 en contra y 9 abstenciones. Con esta decisión del Pleno quedan aprobados los cuatro proyectos de reforma constitucional propuestas por el gobierno. En el plano regional, en el BRAEM, destruyen laboratorio de droga. La División Regional de Inteligencia y Frente Policial del BRAEM, en coordinación con efectivos antidrogas, desbaratan un laboratorio clandestino de procesamiento de droga con una tonelada de hoja de coca y 2.662 kilos de insumos químicos fiscalizados en el distrito cusqueño de Pichari. En el plano deportivo universitario, hoy se enfrenta contra Expor Huancayo. Universitario de Deportes recibirá a las 8 de la noche a Expor Huancayo. Ambos equipos se miden por la fecha número 7 del torneo clausura en el Estadio Nacional. Cabe mencionar que los cremas necesitan ganar para salir de la zona de descenso. ¡Tú estás en Exitosa! Enseguida la voz de los pueblos con Jack Miranda. Dos de la mañana, seis minutos. En Exitosa presentamos la voz de los pueblos. Exitosa presentamos la voz de los pueblos. Exitosa presentamos la voz de los pueblos. ¿Qué tal Perú? Muy buenos días. Son dos de la mañana con ocho minutos, dos y ocho. Estamos iniciando una nueva edición de su programa La Voz de los Pueblos. Nos quedamos hasta las seis con todo nuestro querido Perú, desde el norte hasta el sur. Esto es Exitosa que une a todo el territorio nacional. Salimos desde los 95.5 desde el Perú para todo el mundo. También estamos en todos los canales de televisión. Canal 11 y 711 a través de Movistar. En Claro estamos en el canal 30 a través de DirecTV 6.1 y en Señal Abierta también a través del 6.1. Y por supuesto también estamos en las redes sociales y en el Facebook. Usted nos puede encontrar como Exitosa Go. Empezamos de inmediato la conexión con todos nuestros hermanos peruanos. Son dos de la mañana con nueve minutos. ¿Y qué es lo que ha pasado en el Congreso de la República? ¿Qué es lo que viene pasando? Acaba de aprobarse la no reelección inmediata de parlamentarios. Y minutos antes o una hora antes se había aprobado también el proyecto que plantea el retorno a la bicameralidad en el Parlamento Nacional. Con ello ya quedan aprobados los cuatro proyectos o los cuatro puntos del proyecto que envió el presidente de la República al Congreso. Precisamente en esta reforma tanto judicial como política. Una reforma que finalmente lo vamos a tener que decidir en la consulta popular, en el referéndum que se tendría que realizar en diciembre. Estamos con César Zúñiga. Él continúa en el Congreso luego de haberse aprobado estos últimos dos puntos que se necesitaba para poder llevar a cabo esta reforma y este referéndum. Y con ello se ha cumplido el plazo, ¿no? Porque se le había dado o el Congreso había pedido hasta el 4 de octubre precisamente fecha que cumple el plazo. Le había pedido hasta el 4 para que se pueda aprobar estos cuatro puntos que planteaba el proyecto enviado por el Ejecutivo. Vamos con César Zúñiga que se encuentra en el Congreso de la República para que nos dé más detalles de todo lo que se ha vivido en esta sesión que se ha tenido en el Pleno. Precisamente para terminar aprobando los últimos dos puntos que ya completa los cuatro planteados por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Adelante contigo, César. Buenos días. Gracias, ya que así es. Buenos días. Una mañana, mañana agitada en el Congreso desde el día de ayer que finalmente concluyó y cumplió con lo que prometió en la reunión de portavoces que sostuvieron en Palacio de Gobierno de aprobar estas cuatro reformas constitucionales para el día cuatro. Y acabamos de amanecer el día cuatro y ya están aprobadas y listas, como tú le indicabas, para someter al referéndum el día en diciembre, en el mes de diciembre, en las cuales cada uno de los ciudadanos peruanos va a tener que votar directamente por estas reformas constitucionales. Acá de decir que el día de ayer todo iba directamente de forma normal y transitoria en el Pleno, hasta que un tuit directamente del premier César Villanueva, en donde indicaba que estaba atento al debate que se realizaba en el Pleno y que indicaba que se respete los poderes del Estado. Esto indignó, por decirlo así, al congresista Víctor Andrés García Belón de APT, quien indicó en ese momento que el premier debería estar presente para debatir también el tema de la bicamera. Eso fue sometido a votación en ese momento y con sesenta y seis votos a favor se solicitó que el presidente del Consejo de Ministros asista, para lo cual se suspendió el Pleno por unos minutos y se reinició a medianoche cuando el premier llegó directamente al Congreso de la República. Luego hubo una participación y de unas intervenciones directamente muy fuertes de las congresistas Lourdes Alcorta. El premier indicó que esta reforma, si bien es cierto, no iban a solucionar los problemas de corrupción que habían en el país, pero se iban a colaborar y que en todo momento habían sido respetuosos del poder legislativo ante las acusaciones de otros congresistas, principalmente del sector de sugemoismo, que indicaban que el ejecutivo solo se estaba dedicando a atacar en las últimas semanas. Finalmente se sometió a votación y con noventa y un votos a favor, dieciséis en contra y una abstención, también un voto del premier César Villanero, porque recordemos que es congresista y del ministro de Justicia Vicente Ceballos, se aprobó el retorno de la bicameralidad al Congreso. Posterior a ello, después el premier se retiró ya del Congreso y se sometió a un debate sobre la reelección de congresistas, lo cual terminó con setenta y cinco votos a favor, veintitrés en contra y nueve abstenciones. Finalmente, después de eso, la historia se dio por concluida cuando se sometió a una nueva votación para someter estas cuatro reformas constitucionales a referéndum en diciembre. Todas ellas fueron aprobadas por mayoría con cero abstenciones y cero votos en contra, con lo cual se dio por finalizada la sesión del Pleno del Congreso y aprobada directamente las reformas constitucionales para las votaciones en diciembre. Pero es la información que se ha tenido en estas últimas por lo menos dos horas de Pleno del Congreso el día de hoy. Adelante, Iaco. Bien, César, además también a la llegada del premier César Villanueva, en ese periodo, además ya desde ayer venían cuestionando al Ejecutivo, incluso le venían emplazando al presidente de la República, le decían, o sea, tanta presión nos está poniendo al Congreso de la República y ya pues, ¿qué es lo que quieren? Cierra el Congreso, ¿no? Le decían, hacía presidente de la República, había salido Mauricio Mugul del Congreso y le decía, ya pues, a ver, cierra el Congreso, a ver si te atreves. Prácticamente así le estaban diciendo al presidente Martín Vizcarra. Ahora pidieron la presencia del premier César Villanueva también durante el debate en el Pleno. Además, habían dicho, a ver si se atreven a plantear una quinta pregunta, una quinta pregunta, ¿cuál era esa quinta pregunta? A ver, decían, si el pueblo quería que se adelanten las elecciones, César Zúñiga. Había una quinta pregunta que los parlamentarios le habían emplazado también al premier, le habían dicho, a ver, pues, ¿por qué no ponen también si el pueblo quiere que se adelanten las elecciones generales? Vamos a escuchar qué es lo que dijo ya cuando llegó luego del pedido de los congresistas, luego que se aprobara precisamente para que llegara el premier César Villanueva hasta el Pleno del Congreso. ¿Qué es lo que dijo el jefe del gabinete ministerial? Gracias, César, por tu reporte. Vamos a continuar contigo conversando más adelante. Escuchemos ahora las declaraciones del premier César Villanueva a su llegada en el Congreso de la República. Gracias, César Villanueva. Tenemos temas en las cuales muchos de nuestros colegas congresistas presentaron propuestas, como la bicameralidad. Vicky Torres mismo ha señalado el tema del financiamiento. El tema de la no reelección, que preocupa mucho, sin embargo, ha sido propuesta también de acá, de este foro democrático, por miembros de mi bancada. El tema de la reforma judicial es un tema que ha tenido iniciativas también desde este Congreso. Así que no son cosas nuevas, y por lo tanto, no son cosas complejas que no se pueda poner de acuerdo democráticamente. Y nuestro gobierno, en absoluto respeto a las competencias del Congreso, ha venido y lo hemos presentado. Como dije en mi presentación anterior, inusualmente un presidente viene y deposita las propuestas del Ejecutivo. Esa es una muestra de respeto a la democracia. Así que ponerse sensibles para decir que el Ejecutivo quita las capacidades al Congreso de tomar las decisiones no es correcto. Presidente, se pueden decir muchas cosas, pero cuando uno habla fuerte, a veces creen que es confrontacional. No es así, probablemente los selváticos hablamos así fuerte, pero todas las propuestas entonces no son medidas radicales. Las propuestas radicales pueden ser presentar una propuesta de reforma de la justicia, si es radical, no es radical, en los términos en los que se quiere presentar. Pero sí es fundamental en una situación como la que tenemos hoy, con corrupción en todos los niveles. Y entonces hay que dar una medida clara, firme, integral. Pero acá lo que se ha dicho es, con esa reforma no resolvemos los problemas. Con la reforma política no resolvemos los problemas. Claro que no es una propuesta mágica para resolver todos los problemas. Pero sí es una propuesta de reforma constitucional para mejorar un país.